Bueno, muchos se preguntarán por qué vamos o tenemos que practicar este 20 de marzo lo que es el simulacro a nivel estatal. Bueno, la importancia del simulacro es porque, vaya, si no practicas, cuando viene un evento de este tipo, normalmente no sabemos ni qué hacer, ni cómo vamos a reaccionar, nos entra el pánico y hacemos cosas que no debemos de hacer. Así que, para todos ustedes, yo los invito a que este 20 de marzo practiquemos el mega simulacro que preparamos en el estado, aquí en Chiapas. Este simulacro es para que nos preparemos y sepamos cómo actuar ante un evento de estos. Lo hagamos esto viral porque, de una u otra forma, con esto nos vamos a ayudar y vamos a ayudar a que nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestros parientes, sepan qué hacer en el momento que nos toque otro sismo como el que vivimos el 7 de septiembre, en el 2017. Y bueno, esperamos contar con su participación y que no nos vuelva a agarrar esas crisis nerviosas que normalmente se nos dan. Que pasen un excelente día. Mi nombre es Gerardo León. Muchas gracias por seguirme en mis redes sociales y hasta la vista.